Estoy acostumbrado a ser parte de un presente y quedar en el pasado Cusco y la melodía musical, rap romántico Yo tengo ganas de llorar, de romper todo Yo imaginaba que lo nuestro iba bien Ahora me dices que me vas a dejar solo Yo no logro entender, no logro entender Es que ya duele cuando me ignoras Mis ojos lloran, porque ahora ya no te importo Si en tu vida soy un estorbo, soy como el polvo Es que ya duele que seas fría Y a mi me miras, ya me di cuenta Que te aburriste de estar conmigo Siendo mi amante, pa' que me enamoraste Fuiste mi vida, mi mundo, mi sueño, mi amada princesa, mi otra mitad Yo te quería, te amaba y soñaba que juntos por siempre podremos estar Pero te fuiste, ya no volviste, nunca mamaste, me cuesta aceptar Tú me revolviste, me deshiciste y aunque me duela tengo que avanzar Lo siento, te tengo que dejar Si tú nunca supiste de amar Y ahora que me toca partir No quiero que llores, no quiero verte sufrir Voy a vivir, yo voy a seguir, voy a olvidarte, ponerte fin Voy a fingir que nunca te vi Y si te preguntan, nunca existí Di lo que quieras, que ya no me importa Yo voy a borrarte, sufrirte toda Si un día te amaba y tú eras mi morra Pues ahora te odio y aquí quedas sola Ya duele cuando me ignoras Mis ojos lloran, porque ahora ya no te importo Si en tu vida soy un estorbo Soy como el polvo Es que ya duele que seas fría Ya ni me miras, ya me di cuenta Que te aburriste de estar conmigo Si no me amaste, pa' que me enamoraste No sé qué quieres de mí No sé qué buscas aquí Hace tiempo que ya estoy Loco por pensar en ti Lo nuestro ya se acabó Mira, todo tiene fin Mi corazón se murió Tú lo partiste ese mil Que Dios te bendiga y no te vaya a amar Y aunque dije que te odio Sabes, no es verdad Y aunque yo sé que esta relación ya se murió Siempre vas a formar parte de mi corazón Yo tengo ganas de llorar, de romper todo Yo imaginaba que lo nuestro iba bien Ahora me dices que me vas a dejar solo Yo no logro entender No logro entender Recuerde cuando me ignoras Mis ojos lloran Porque ahora ya no te importo Y en tu vida soy un estorbo Soy como el polvo Pa' que ella cae Si seas fría Y a mí me miras Y ya me di cuenta Te aburriste De estar conmigo Si no me amaste Pa' que me enamoraste Yeah Si no me amaste Directamente desde tu vida Me sentiste Ya no te importo Soy invisible La melodía musical La melodía musical Y el mismo Loco de siempre nena Ese que te escribe poemas Ese que te escribe canciones Cusco, TN, E-Flo del Sur, ok? TN, E-Flo del Sur, ok?